Bueno pues una vez más tampoco tenemos planeado subir otro vídeo seguido en el mismo día en tan poquito tiempo pero es que el señor Kimura así lo ha decidido y yo os dije que por la presión, la presión que hubo aquel miércoles 21 de toda la comunidad se iban a precipitar acontecimientos, no ya por parte de filtraciones interesadas, repito interesadas que al final hasta las puedes creer más o menos, sino ya propios anuncios oficiales con comunicados oficiales o sea, artículos, entrevistas, de repente que aparecen en ebook, mira, casualidad, pum, entrevistas y es lo que acaba de ocurrir en una revista, en una página web japonesa, la hemos traducido y vamos a ver, quiero reaccionar con vosotros a todo lo que nos vamos a encontrar es una entrevista larga, ¿a quién? A Kimura, que es el productor de eFootball, ¿vale? y vamos a ver por qué cositas buenas que ya sé, que ya sé, que ya sé que cositas buenas que a alguno de vosotros le va a gustar y muchísimo, ¿vale? Y muchísimo y a mí también, ¿vale? Vamos a pasar un poquito, ¿vale? Esto le pregunta por qué es gratis esto no nos interesa, ¿vale? Nuevo juego de fútbol, nuevo branding, tal cual, ¿vale? que ha sido popular durante muchos años, ¿vale? aquí dice que quieren cambiar el nombre a eFootball porque PES se consideraría como una evolución de toda la saga, de todo lo que, así, como una evolución de un juego base y en eFootball es, digamos, un inicio, un renacimiento, como dice él por alguna parte es un renacer, por eso le llaman el nombre de eFootball una nueva etapa, Kimura lo que quiere ser, mira, aquí lo vamos a ser, lo vamos a aclarar Kimura quiere ser protagonista, quiere salir la foto como el hombre que inició un nuevo recorrido en la franquicia, en este caso con eFootball se lo asegura de esta manera, ¿no? Vale, aquí vamos la entrevista se la hace un tal Masan, que creo que es un pro de de un equipo de deportes electrónicos de eSports allí en Japón no sé de qué juego exactamente, a mí no me suena, pero bueno por lo que he visto en las fuentes, ese pertenece a ese pero bueno, en el caso que le he hecho una entrevista y vamos a ver qué más cositas podemos hacer por aquí antes de que te pasa al jugo vale, usa el número de fútbol, porque para mostrar, para aquí para mostrar que renacimos, ¿ves? quiere hacer completamente nuevo todo, o sea, completamente nuevo por el nombre y que todo comience de cero pero sí tiene verdad, espero su respuesta y tengo miedo tengo miedo porque evidentemente mucha gente es muy nostálgica y el romantísimo de la palabra PES, Propulsion Saucer pues no gusta que se pierda por eso él dice que tiene miedo que eso puede ser algo que enfade a la gente pero bueno, a él lo tiene clarísimo o sea, el Kimura, Kimura-san lo tiene clarísimo cuéntanos más sobre el Free to Play que se hablaba antes la intención es querer que más gente entre en contacto con el juego aquí la traducción está un poquito regular en plan porque es una traducción directa de la página web de japonés a español o sea, a castellano por lo tanto aquí la traducción es un poquito, en fin, de aquella manera pero afortunadamente se entiende bastante bien vale el Free to Play y soporte multiplataforma solo está adaptado en el mercado sin boca también para maximizar como plataforma de aportes electrónicos bueno, lo que quiere Kimura es el mayor número de gente posible jugando eso es lo que quiere aunarlo todo en uno y aquí él dice también porque esto sí lo he visto yo un poquito por delante la primera parte, lo he visto yo un poquito por encima sí que cuando le preguntan por... mira, aquí está Kimura-san Kimura-san el hombre del momento el hombre más famoso de esta semana en el mundo de los videojuegos Kimura-san ahí está la que está liando hoy la que está liando la que está liando está un poquito asustado está un poquito más asustadito Kimura-san por toda la presión que no se esperaba tras el trailer por eso está reaccionándola de esta manera con esta entrevista uy, casualmente de la nada cuidado uy, esas filtraciones interesadas han salido de anterior uy, que raro ay, Kimura-san venga, vamos a continuar vale, vamos a continuar por aquí el Unreal Engine vale, sí, aquí nos dice que que pro evolución que esta primera parte sí la he visto yo anteriormente que ha sido cuando decidí uy, vamos a pararnos aquí que esto parece interesante vamos a grabar un video y aquí estamos sí, pues el Unreal era un... o sea, el Fox Engine era un juego un motor interno solamente para pro evolución y con el Unreal pues tienen más ejemplos de desarrollo y es más fácil, ¿no? eso es lo que nos va diciendo aquí en esta parte o sea, que es algo que ya evidentemente ya sabíamos vamos a ver por aquí vale, aquí escuché que la negociación individual está evolucionando en el juego aquí hay un problema de traducción negociación individual aquí se refiere al al uno contra uno uno contra uno tanto en el aspecto ofensivo como defensivo vamos a ver qué dice Kimura en la parte interesante del fútbol sigue siendo el uno contra uno estamos avanzando en el desarrollo centrándonos en este aspecto es una imagen que puede tener una amplia gama de estrategias como ataques defensivos y esquivos bueno, esto de esquivos no sé cómo ha salido aquí la traducción me gustaría que esperar un poco más para conocer las especificaciones detalladas aquí al final de agosto pero como Andrés Iniesta se encarga del lado ofensivo ya el pique en el lado defensivo asesorando, ¿vale? supervisan el juego unos que estén ahí supervisando esto me gusta otro me gusta no, quita esto por esto aconsejando y ya está espero con ansias el contenido vale esto ya también lo he comentado que van a ver creo que lo dije anteriormente o sea, no sé si lo dije en el vídeo anterior que sí que va a ver el tema de las animaciones pero sí que quiere digamos desarrollar además según dice por aquí entonces ya estamos en proceso de prueba y error, ¿vale? está en proceso todavía de el mismo desarrollo a diario, ¿no? espero en futuros anuncios sin embargo sigo haciendo ajustes todos los días y creo que está volviendo cada vez más interesante están todos los días en desarrollo en el aspecto del uno contra uno así que como esté ahora mismo posiblemente cambie notoriamente o notablemente o quizás no en la fecha de salida del juego bueno, que sabemos que es en septiembre, ¿no? queda, queda todavía queda bastante gente estamos a 26 de julio, ¿eh? o sea que con las tonterías pueden quedar si es a principios de otoño que sabemos que otoño empieza 21 de septiembre pues cerca de dos meses se que imaginaos es que dicen más por aquí en el sistema de juego también se implementará el modo de creación de equipo y el pase del partido esto es esto esto es lo que yo quería esto es lo que yo quería este es el modo de my club y el match pass, ¿vale? que os comenté un poquito en el vídeo anterior si queréis ver el vídeo anterior un poquito una digamos una aclaración sobre algunos aspectos modo de creación de equipo se parece más a my club que es un modo de juego completamente nuevo hasta ahora my club bueno tiene un fuerte llamado elemento gacha esto no sé que es elemento gacha aquí la traducción pero creo que es el tema de los ojeadores ¿vale? pero para que los jugadores lo disfruten más será posible nominar y adquirir jugadores favoritos mercado de traspasos mercado de transferencias Kimura te pretende saca te la pretende saca con un mercado de transferencias Kimura ahí está aquí está de hecho aquí creo que hay más cositas porque aquí vamos a continuar matchpass es un mecanismo para recibir elementos que puedas adquirir designando un jugador favorito de acuerdo con el número de partidas jugadas están disponibles pases gratuitos y de pago estén atentos para obtener más detalles sobre los modos de esto hablamos un poquito en el vídeo anterior que subí hace unas horas subí un vídeo donde también hablamos de este matchpass pero aquí incluso puede aclararlo más es un mecanismo para recibir elementos que se pueden adquirir designando un jugador favorito de acuerdo con el número de partidas jugadas pues esto puede sí puede ser que mediante logros partidas jugadas serán partidos de fútbol o según victorias puedas seleccionar un jugador te vas aquí a la parte de matchpass y hay una serie de una lista de jugadores y según conforme vaya consiguiendo logros por ejemplo 100 victorias en el modo my club o como se llame el modo my club tiene la posibilidad de desbloquear un jugador esto ya está muy parecido al sistema del NBA 2K muy parecido esto me gusta esto me gusta me gusta me gusta me gusta porque son alicientes y eso ya es mira como haga esto Kimura-san a mí me tienes enganchado sorprendió la respuesta inesperada no solo renunció la jugabilidad aquí está masán un poquito no se esperaba está hypeado un poquito no se esperaba esto sino también el lado del sistema también es diferente de un explorador que especifica las condiciones para los jugadores que se puedan adquirir a los ojeadores sistema de ojeadores que tenemos ahora con subastas a diferencia de los scouts de los ojeadores bueno dice Kimura pasa que aquí se han comido un poquito a diferencia de los ojeadores puedes conseguir jugadores específicos por su nombre este sistema se adoptó como resultado para reducir los obstáculos para la participación y apuntar que el juego sea fácil de jugar para cualquiera para no perder tiempo en ojeadores se que mucha gente no tiene tanto tiempo en buscar ojeadores o esperar la subasta que te salgan o no desde principiata hasta jugadores principales como se solventa esto con un mercado de transferencias se viene yo creo gente que se viene un mercado de traspasos como el del FIFA bueno como el del FIFA no se no se no se pero si se van a cargar el tema de los ojeadores que otro sistema hay para fichar Kimura-san mira este es el maizan no se quien es maizan también me gustó la sensación de ser golpeado por maizan esto esta mal traducido gacha también me gustó la sensación de ser golpeado gacha gacha creo que son los ojeadores o subasta pero si puedes conseguirlo por nombre parece que puedes concentrarte creando tu propio equipo en tu juego favorito esto es lo que busca Kimura lo que quiere es rapidez 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 que no si quieres encontrar un jugador si quieres fichar un jugador punta vas al mercado los fichas por lo que cueste y fuera nada de ojeadores esto me gusta me gusta sea posible jugar multiplataforma que me preocupan los problemas de línea buena pregunta mazán buena pregunta me preocupan los problemas de línea como jugador Kimura dice siempre estamos en problemas siempre estamos en problemas siempre estamos en problemas dice Kimura no me asustes me imagino que la traducción siempre es una problemática que está a la orden del día algo así en este aspecto es fútbol hace que el servidor en línea sea común para servidores dedicados puedes participar en cualquier parte del mundo y abrir un torneo en el que todos puedan aspirar a ser la mejor persona del mundo habrá romance bueno aquí la traducción tal cual por lo tanto me gustaría que haya la menor diferencia posible en las especificaciones de la línea del dispositivo vale Maesan dice que está emocionado ya está jaipeado ya está completamente jaipeado nunca imaginé un servidor que fuera común en todo el mundo o sea desde un punto de vista profesional hasta ahora los jugadores que ganaron en Japón se fueron al mundo por lo que muchos jugadores japoneses que participaron en los campeonatos mundiales tenían poca experiencia y lo pasaron mal así en competitivo los japoneses que jugaron contra europeos y americanos ya en la digamos que no fueron muy bien parados vale Kimura esta es en expectativa la perspectiva de un jugador profesional de deporte electrónico incluso cuando aficionados y jugadores ocasionales pueden jugar juntos sin restricciones de ubicación o dispositivos ya no hay bloqueo regional tampoco pues ya no hay bloqueo regional así que creo que es fácil invitar a amigos vamos a poder jugar los brujeros de América contra los de Europa no, no, no desnudos vamos a ir completamente desnudos desnudos estamos planeando mejorar las opciones de emparejamiento esto es lo que os dije yo también en el vídeo de filtraciones que también va a haber un crossplay opcional que también había gente diciendo humo, humo, humo o es otro zasquita para la boca como limitar los dispositivos de oponentes o sea crossplay opcional que se irá introduciendo al principio no, no es necesario porque sabe que al principio solamente hay un crossplay por plataforma o sea play 5 contra play 4 Xbox One contra Xbox X Series vale continuamos Kimura ¿cómo son tus planes para el torneo? esto que es bueno, Kimura quiero crear un torneo oficial tienen que venir malas noticias espérate que no todo puede ser positivo quiero crear un torneo oficial que decida lo mejor del mundo aunque está en la etapa conceptual estamos planeando construir un torneo para que todos puedan participar de la manera que más les convenga como por área y por dispositivo vale, vale va a haber un competitivo por plataforma esto me parece justo o bien hombre es lógico ¿no? puedes jugar contra varios dispositivos en línea pero ¿qué dispositivo será el eje principal de las competiciones fuera de línea? a ver esto todo de cara llama el competitivo para invierno esto todavía creo que está todavía en fase bastante en braga eso todavía esperaba un momentito esta es exactamente la parte que le preocupa a Kimura-san pero creo que definitivamente elegiré un dispositivo que aumente el número de participantes pues cuidado porque este el dispositivo que asegura esto ¿cuál es gente? el móvil ¡buuuu! cuidado 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 que esto ya me gusta menos esto ya me gusta menos aunque bueno esto sobre todo va encaminado a la gente que compita en cuanto al dispositivo de entrada aunque aquí dice que anteriormente habrá torneos bueno construir torneos que no sé si esto es exactamente para competitivo esta primera parte porque dice construir torneos para que puedan participar por área por dispositivo pero aquí esto ya si es más competitivo ¿no? competiciones fuera de niña el tema del competitivo esto yo creo que está todavía en una fase bastante embrionaria que creo que ellos ni yo saben todavía qué van a hacer en cuanto al dispositivo de entrada planeamos conectar el controlador que usamos habitualmente hacia un PC un móvil esto yo creo que la traducción no alcanzo a entender muy bien a qué se refiere tenemos consideración para que los jugadores puedan participar en la carrera en su entorno favorito que es lo que dijo anteriormente pero como se trata de un nuevo intento nos gustaría escuchar varias opiniones quiero hacer gusto mientras refleja vale vale es lo que decía tranquilos que esto todavía está necesitan recibir feedback de todos los aspectos solo os preocupéis que esto todavía está en una fase embrionaria hasta invierno imaginaos imaginaos creo que el funcionamiento dice Maesang el funcionamiento de fruta de fútbol será completamente diferente al de PES también quiero estudiar desde cero como profesional y tengo muchas ganas de nuevas operaciones y sistemas no puedo esperar el lanzamiento pero esto es la traducción un poquito regular Konami ha estado haciendo dice Kimura Konami ha estado haciendo juegos de fútbol durante mucho tiempo así que garantizamos la diversión bueno Kimura escúchame escúchame Kimura vale mucho tiempo haciendo juegos de fútbol pero esta última generación diversión buh buh regularcita eh estamos agregando más elementos divertidos y jugables como la adquisición de jugadores y la táctica y las tácticas Kimura a ver estamos agregando más elementos divertidos y jugables como la adquisición de los jugadores el mercado de fichajes y las tácticas y que es esto que es esto que es esto Kimura las tácticas pero si anteriormente en la página web japonesa nos habla de que de los entrenamientos o sea del tema de los entrenadores con sus tácticas particulares y aquí habla de agregando nuevos agregando más elementos divertidos y jugables como la adquisición de jugadores y las tácticas que tramas Kimura que tramas con las tácticas Kimura que aquí hay mucha gente que quiere que pide tácticas personalizadas cuidado eh cuidado Kimura que ha sacado la página web japonesa que además lo dijimos en el vídeo anterior aparece el tema de que los entrenadores tienen sus tácticas particulares pero aquí Kimura acaba de sacar el sable acaba de sacar la katane que ha decidido eh que aquí mando yo cuidado eh ya veremos como es esto esto genera un poquito de hype también porque cuidado eh mercado de fichajes nuevo es muy posible el tema de los logros de fichar jugadores o sea adquirir jugadores desbloqueando logros cuidado eh que también dijo anteriormente que también serán gratuitos y otros de pago me imagino que los de pago pues serán los iconos tochos igual los gratuitos pues pueden ser por lo mejor son bolas negras o alguna algún icono que no sea tan gordo alguna leyenda o leyendas esto evidentemente es especular esto ya evidentemente es especular pues nada gente ahora sí que sí tenemos que esperar hasta finales de agosto para tener más info aunque no descarto no descarto que por toda la presión que hubo de la comunidad el miércoles pasado van a seguir apareciendo filtraciones interesadas o o nuevas entrevistas de la nada como estas casuales eh os seguiremos informando espero que os haya gustado decirme que opináis sobre todo esto que pensemos otros mercados de transferencias como será luego este sistema matchpass el tema de tácticas que pasará tácticas personalizadas cositas cositas que hemos tirado cositas eh espero que os haya gustado hasta la próxima